¿Qué es la legislatura? Por ello, los diputados y diputadas del Movimiento Ciudadano nos vamos a empeñar en demostrar que merecemos estar aquí, porque estamos convencidos que la política no se trata de los intereses de los partidos, sean de derechas o de izquierdas, se trata de los ciudadanos, de sus causas, de sus problemas, de sus necesidades y de sus anhelos. Venimos a demostrar que se puede hacer política y se puede legislar con principios, con dignidad, con responsabilidad y siempre del lado de la gente. Hoy, estamos muy claros que aquí somos minoría, pero afuera somos más, muchos más los que queremos un país distinto.